¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tú los puedes ir poniendo en unos slots que hay Si vamos por ejemplo a la segunda misión que es la que haremos En la primera era esta y conseguí esto de aquí Las raíces azotantes de Gaia Que las leyendas y los héroes infligen daño de área Esto es un daño de área Es el mismo daño que tienen por ejemplo los cíclopes O los... O los... O el fénix Los fénixes ¿Vale? Que es el daño este que hacen en grupo evidentemente Entonces esto lo adquieren todas las unidades Que sean héroes Y la leyenda se refiere a Arcanthos Y Peña de esta Que en teoría tendremos a uno Tenemos a Castor En esta aventura Y es un poco también Eso, ¿no? Como una aventura No sé, es como... No sé cómo decirlo O sea, aquí tenemos a Castor Y hay un poco de cinemáticas incluso Entonces no sé, es un poco extraño Bueno, vamos a darle a... A la segunda misión De... De esto de las arenas Arena de los dioses También es un nombre un poco, ¿no? No sé Hay dos condiciones en esta Que en la primera no están Y esto no sé lo que es Pone la sabiduría divina de Thoth Duplica... Perdón, la sabiduría... Sabiduría divina de Thoth Thoth duplica el efecto de todas las tecnologías divinas Y los restos de la Atlántida de Gaia Gaia genera refuerzos por todo el mapa Complea objetivos para liberarlos De las garras de Kronos Esto no sé a qué se refiere Esto son como... Esto no estaba en la primera, no lo sé Entonces, en este caso Conseguiremos esta recompensa Esto lo... Creo que lo tenemos que ir pillando En el mapa Habrá como una estatua de Gea, creo O sea, de Gaia Perdón Y la... Al acercarnos Creo que nos dará esta bendición Esto es lo que pasó en esta misión Al menos No sé en esta cómo será Pero bueno No sé, vamos a darle Vamos a jugar ¿Veis? Aquí te pone el tema este Te dice, pues, pues, Marrabi La IA va a ser esta Puedes invitar a alguien para que juegue contigo Yo, pues, soy una persona solitaria Así que juego solo Y luego tenemos el enemigo Que es la IA También en dificultad de estándar Puedes mover la... O sea, dificultad O sea, mover, madre mía Variar la dificultad Aquí en cualquier momento Pero no sé por qué pone condiciones ¿Qué condiciones es esta? Si esto es como objetivos secundarios Parece, ¿no? Parece como... No sé Y se pone aquí por toda la leyenda Con poderosas bendiciones Para obtener nuevas habilidades Pues metemos aquí Y metemos nuestra bendición Aquí, claro Iremos teniendo un montón Solo podemos llevar tres No sé si más adelante Pues se van como desbloqueando más huecos O hay algún tipo de... No sé Pero bueno, ponemos la que tenemos Que es esta de aquí Las raíces Y le vamos a dar caña Mira, aquí te pone Otorga la primera bendición A tu leyenda Esta es mi leyenda Este es Castor, ¿no? No he jugado a la campaña de Castor Pero creo que es Castor O sea, se parece un montón Y tiene pinta Y vamos a jugar A ver lo que es Lo de las condiciones Juego en súper fácil O sea, en estándar Que es dificultad fácil No hay tantas dificultades Como en otros modos Como en Scaramuza, por ejemplo Pero... No voy a jugar en difíciles Hasta que no sepa exactamente Que tengo que hacerlo Ya, si caso Ya me voy a pasar En más dificultades Pero... No quiero el estrés Me he enfrentado a falanges Muros de escudos Y cargas de caballería Pero nunca hordas salidas De un vórtice Puedes acostumbrarte A las sorpresas Cronos hará cuanto pueda Para frustrarnos Gea habla súper chungo Pero seguiré produciendo Más guerreros Para ti Aunque haya Que descongelarlos O sea, la primera visión Hay unos guerreros Que están como congelados ¿Eh? ¿Es la primera vez Que realizas una Scaramuza? No Sí Quiero algunos objetivos A modo de guía ¿Objetivos a modo de guía? No No sé cómo van ¿Cómo? Quiero algunos objetivos Hombre Escalamuzas no he hecho O sea, he hecho varias Pero no tengo objetivos Ahora sé que no Porque he hecho escalamuzas O sea, no sé A pasta la base enemiga Bueno, total Que hay que Hay que pelear Y ya está ¿Esto qué es? También tienen un castor Coño, que rato, tío Bueno, hay que hacer Lo que hay que hacer Que es pillar comida Tenemos aquí peña Pues venga A ver Nosotros darle caña Con el de este Me da más comida Ya te lo han puesto Todo bastante bien, ¿no? Esto es del enemigo ya No me jodas Pues habrá Encontraremos esto Encontraremos gente Congelada por alguna razón Congelada como en el tiempo Bueno Y ahí Y hielo Y cosas raras Por cronos, ¿vale? Y esta gente Pues hay que Liberarla Ahora es Ra Mi enemigo Entonces, cuidado Y cuando estuve haciendo Vamos a meter Que por así Como a lo random Había más gente, ¿no? Mira, aquí hay otro Igual Ay, coño Aquí tenemos dos más Voy a aplicar Este tío también Todos a explorar Vamos a poner Unos pocos Uno, dos ¿Dónde está el otro? Ahí está Vale, tenemos una edad Ya alcanzada Que es la primera Tenemos estos bichos Las calandrias Y hay que hacer cositas Vamos a hacer más guerreros De estos O sea, guerreros Más peña En general La mejora de esto Quizá también nos venga Vamos a hacerla De momento Pues bueno Es como Es una mezcla Entre escalar musa y misión ¿No? Es raro Porque tienes aquí Como colegas Y Pues no sé Es raro, tío ¿Veis? Y si vamos al héroe Tiene, ¿veis? Uno De área de daño Claro, es poco daño Porque además estamos En edad Clásica Entonces poquito Pero ya se va Incrementando Con el resto de Y aparte Si nosotros hacemos héroes Estos tíos Por ejemplo Este es una leyenda Y también es héroe Obviamente Pero estos pasan De tener 7,7 de daño A 8,3 Y un punto también De daño de área Entonces también Tienen el bonus Porque son héroes De nuestra Ambilidad pasiva Que no sé si están En algún lugar En concreto Las pasivas No podemos verlas Aquí en pantalla Parece que no Tecnologías divinas Efecto duplicado Tecnologías divinas Efecto duplicado Aplasta la base enemiga Para ganar Tengo el efecto duplicado De las tecnologías Lo acabo de entender muy bien Esto es lo que me daba Toz No sé Hay que hay gente aquí Sin hacer toz Vale Hazme Una herrería Tú hazme Para entrenar A Peña Y no Sabemos todo Vamos a jugar Un poco así Porque un poco Hay que explorar Es bueno explorar El tío se ha puesto Para que venga Peña Ahí tenemos que llevar A nuestro héroe Creo Si no nos activan Estos tíos Vamos a llevarlo Que pone Pero estos Las grandes Están necesitas Para el reclutamiento ¿Reclutamiento? ¿Qué reclutamiento? ¿Dónde? ¿Restos? No veo A estos tíos Están ahí luchando ¿Esto se aplica A ellos también? No Ellos no tienen El baño de alguien Mira ¿Veis? Bien Uy perdón Le he dado A gente salvaje Vale Esto está Pues cortado Por el río Por lo visto Solo hay esta entrada Dos entradas Que están hechas Ambas para Yuji Ah se puede descongelar Después de edad Heroica Joder Yo qué sé Al construir un palacio Hostia tío Y esta Ah este es el tío Vale Bueno nos quedamos aquí Tampoco no creo que vengan A atacarnos ¿No? Y nos Nos dieron O sea vimos Como Kroh nos hacía unos vórtices Y atacaba con esos vórtices Y salía gente De ellos Cuidado con eso Porque quizá Te están diciendo Como Ojo que Que te van a venir En cualquier lugar Por De forma sorpresiva Entonces Cuidado Lo suyo es El behemoth ¿No? Que está guapísimo Aparte No sé Estos tíos He jugado muy poco Los alantes ¿Qué tienen estos tíos? Hija del mal Buah Tía Se llama tía Tu tía Se danza de piedra Esto aumenta Sí Hombre estaría bien Potenciar a los héroes ¿No? Ya de que tenemos héroes Y tal No sé que El que potencia Era el otro El tercero El de las jabalinas El que tiene el poder Del caos Vamos a aplicar A esta paga Que me gusta Vamos a hacer Estoy súper empanado Pero mucho Lo de las mejoras Y hay que hacer más Cuño Tampoco había muchos Que tengo de cerdos Muy pocos cerdos La de caña ¿Esto también tiene daño de área? Son héroes No, no tienen Tío, no tienen Pueden tener A mí no me jodéis ¿Qué quería hacer aquí? Quería hacer esto No estaba en ningún lado Esto, ¿verdad? Bueno, ya haremos más Cásicas Gaya Kine Lo de que las mejoras Estas son súper Son más baratas Y se hacen más rápido No sé qué mierdas Entonces vamos a meterlo todo Para mejorar a tope El tema este Oye, aquí tenemos Unos pocos bichos, ¿eh? Vamos a Vamos a apartar A estos Que vengan todos para acá Están todos aquí Estaban todos aquí Haciendo focus ¡Hostia! Adelante Guerreros de la Atlántida Bien Ya los tenemos Muy bien Bueno, ahora hay que hacer Un palacio para la siguiente ¿No? Es la edad La última Vamos a montarnos aquí Un palacio ¿Cuánto costaba esto? 300 de oro Hostia, me falta oro Pues tú Vente a picar oro El BG-Moz Que se una Aquí a mis A mis colegas Acá Capiches Estos son todos héroes Por cierto Ahora me doy cuenta Madre mía Eh, Castor Tiene el ataque este ¿130? ¿The fuck? Ah, 130 Porque Ah, porque es un ataque fuerte Ah, vale, vale Claro, claro Te lo pone como Bueno, sí En fin Que es el ataque fuerte Que hace Que es como Lo de Ajax Es un ataque fuerte Un golpe fuerte Y ese golpe Pues es muy fuerte Entonces hace un Noft de daño Que te llevas Esto hay que dividirlos Que si no No funciona El tema de O sea, no No es tan eficaz La ganancia de ¿Sabes? De favor Vamos a meterlos por ahí Y vamos a Hacer nuevamente Más mejoras Quiero hacer campos Me da mucha pereza Ir enviando gente aquí Para que pillen comida De estos lugares Pero bueno Habrá que hacerlo también De ir haciéndolo Porque es mejor Vas más rápido Consiguiendo comida De ese modo Tengo esto aquí Me voy a meterlo a mejor Ah, no puedo meterlo Hostia, me faltaba Un poco de todo Pero un paro más de pavos ¿Esto es que hacían? Comían Espera, vamos a pillar Que se dediquen todos A esta matanza Hostia, aquí hay un montón más Bueno, si no Vamos luego aquí Que estos Mira, esto Tenemos un rato Uf, ya ves Ya tú Ya tú Ya tenemos todo Hay que hacer arqueros ¿Verdad? Tenemos los mirmidones esos Que son estos tíos Murmillos Perdón Pero hay que hacer Hay que hacer esta mejora Esta es buena ¿Esto qué coño era? Lo he visto pero no Rea aumenta la maldad Arcus Vale ¿Los turmas? ¿Qué coño eran esto? ¿Qué son los turmas? Ah, vale Esto Los arqueros Estos anti arqueros ¿No? Los restos de Atlantia Están listos para reclutamiento Se evade Porque hemos avanzado O sea, hemos Hecho el palacio La bendición de Rea Hace que tus centros urbanos Generen un ingreso de favor Lento y constante Oye, pues esto está bien 150 solo de oro Está bien Ahora hay que centrarse A la siguiente edad O sea, es pillar mucho oro Gua, tengo un montón de comida Vamos a pillar oro Pero avanzada Tengo a alguien Que están Haciendo nada Putos locos Venid aquí Venga Este también, coño No puedo hacer más centros urbanos Qué puta Ponte a hacer Casas de estas Eket 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 Sí, sí Me atacan aquí Los rinocerontes Pero Ya ves tú Venga Mejora de Madera Que tampoco Hace mucha falta Pero Vamos a hacer esto ¿Esto qué es? Oh, esto también es muy bueno Bueno, al menos nos interesa Porque tenemos que Hacer muchos héroes Quiero hacer muchos héroes Es lo suyo Hacen daño de área Tío, está buenísimo Haremos esta mejora Al que tenga 15 de favor Que supongo que tendremos En breve el favor Ahí está O sea, el de este A lo mejor esto lo hemos hecho O sea, tenemos que ir Teniendo más favor Más rápido Maravilloso Y quizá me quite un par Tío Y los ponga Que tengo mucho Tengo un montón De Un montón de comida Un montón de comida Tengo Vamos a dejarlo así Me voy a ir picando Que es lo que Ahora nos interesa Aquí en medio ¿Qué coño hay? No hay nada especial Bueno, vamos a pillar a estos Que ya están ahí Ya que puedo pues ¿Qué son estos tíos? ¡Hostia, lámpades! ¡Hostia, puta! ¡Ojo, eh! ¡Guau, Dios! Las lámpades están guapas, eh El daño divino este Pinta, tiene una pinta Antes tenían daño Daño del otro El daño ese Bien Estos Estas podían convertir En pollo a la peña Con una mejora No sé cuál era Bueno, mejora Si adoras a estos tíos ¿No? Pues antes tenían El daño Contra edificios El de aplastamiento En el último Bueno, en el último juego En el hecho Fue todo sin normal Y ahora tienen daño divino Que tiene más sentido Siendo este tipo de unidades Y está guapo Vamos a meternos por ahí Vamos a hacer un par de Estos tíos A pillar más oro Por aquí Hay que hacer bichos de estos Porque estos te curan Coño, y están buenísimos ¿Qué es esto? El regalo de Enrey Ven, ven, ven Son buenísimos, eh Los pájaros de estos Son más mujeres que pájaros Me entendéis ¿Qué es esto? Realimina el coste de favor De todas las mejoras mitológicas Y devuelvo cualquier favor Que haya gastado En los que haya salido ¡Uh! Esto es excelente 55, 75 ¿Qué significa el 45? Ah, debe ser el favor 90 de favor a tu inventario No sé, tío Pero es muy bueno esto O sea, es excesivamente bueno ¿No? Os odio ¿Cómo se hacía para ir al centro urbano? Vale, sí Vale, tenemos la mejora de este Mira, podemos hacer más De las lámpadas Y meterles las mejoras de estas Que están re buenas O bien pillar a Atlas Que tiene el de este No me gusta Espera, menos Pillar a Ekat Y ya está Y iremos con eso 100 Es que es muy fácil Lo he puesto creo que es demasiado fácil, eh Apenas hay enemigos Y ahora hay caña Mira, que me viene con un hendero ya de De edad 20 O sea, menos 20 Que no tiene nada A ver, yo tampoco sé que tenga mucho Pero bueno Maza y grab Esto y mejora dos otros Yo quiero mejoras de Vamos a mejorar esto Esto sí que es útil En todo momento Y esto es tío Y hay que hacer arco Lo he dicho antes Joder, puta Esto también Y haremos más arcus Si puedo Esto no sé ni por qué lo he hecho, tío Tampoco No hace ni falta, coño Ya vamos a hacer un par más De unidades míticas De estas Que tengo comida Y estos consumen comida, ¿no? Estas me interesan Porque necesito asediar A fondo El tema Uy, ya tienen cosas Pues sí que tienen cosas Ojo, cuidado Ojo Fíjate que la tienen mejorada incluso Ahí, ahí La de caña Burek Herr Jaws Herr Jaws Herr Jaws Vamos a mejorar esto Tu ponte por ahí Porque realmente son más buenos estos como arqueros Porque hacen daño O sea, atacan a todo, creo Eran buenos con todo ¿Veis? Contra la infantería en general ¿Y esto es bueno contra la caballería? ¿O contra qué era esto? Ah, no, coño Sí, infantería igual Ah, yo entendía que eran buenos contra en general Todo tipo de unidades Lo entendía mal, tío Vale, igual Y asediaremos ya en breve, ¿eh? No lo creáis aquí Hostia, puede hacer esto también, tío No lo pienso nunca Vamos a olvidar estas del... Vale, vamos a meter aquí el árbol este Patate que no quedes por ahí en medio Esto... Coges más rápido esta madera que la otra Por eso es mejor Venga Un poco más de mejoras Vale Vamos a hacer este también Estos que se transformen todos Ah, solo puedo dos ¿Qué me falta? Madera, ¿no? Madera, instantáneo Copos Madera 45 o 25 Me falta... Tengo que tener 90 No, 100 y pico Bueno UG Vamos Ahora Copos Tienen uno, ¿eh? Que es muy poco uno Pero es algo, tío Se afectan al muro incluso porque es daño de área UG Las de estas, puta madre Vamos a hacer otra, tío Ah, no puedo hacer otra Espera, espera, espera Esto es de los pollos, ¿no? Sí Se transforma en gallinas Claro, ya no tengo el de esto de las... Es que es muy buena esa mejora Venga, vale Más rápido Esto es más... Más... ¿Eh? Sí, sí Cadenza de disparo O sea, básicamente hace que el... El Vegemoth Ataque más rápido Eso está bien Esto se regenera Como antes ¿O no? UG Sí, mira Este no tiene regeneración Este sí tiene ¿Onda? Entonces se regenera Y además tiene la habilidad esta Que tiene ahora el Vegemoth Que esquiva dos ataques O sea, va a esquivar O sea, recibe menos daño frontalmente Es como un tanque, ¿no? Literalmente es como un tanque Es bueno, es bueno, es bueno Es buen material Ay, puedo hacer estos tíos también Que los tengo aquí, tío Nunca lo pienso Estos son buenísimos Son buenos contra todo Vale, ya está Creo que estoy bien ya Tengo un buen... Bonito ejército Mucho, pero no ves aquí Que hay un montón más de rinocerontes Vamos a atacar Vamos a atacar ya Estoy harto Estoy harto La motería que me tiene aquí Equipo 1 Número 1 Vamos a atacar Aquí puedo meter la... La trampa esta Joder Instantáneamente Toma por culo Toma por culo Toma por culo Me gustaría que me traicionaras O sea, que vos traicionaras Huye, huye, que hagan el resto los otros Que me estoy jodiendo a mí mismo, tío Con estos bichos Que me están atacando a mí Dejadme en paz Ahí, ahí, eh Tacata a los otros Bien Están encallados Están aquí atascados Madre tío Joder macho Qué miedo, ¿no? No sé si estoy haciendo algo mal Me parece como muy fácil Que repito Quizás estoy haciendo algo mal Yo no lo sé Más Joder Me tengo alguna planta ¿Cuántas, tío? Buenas, ¿o qué? Guapo, defecto este siempre De desviación como temporal Que hace el equilibrio Madre mía, como destruyen La prueba del tartar Bien Bien Ya puedo destruirlo Vale, ya está Y ahora me dan esto, ¿veis? Solo revitalizador de Ra Entonces Vamos a O sea, la verdad no son más baratos Vamos a Ya está Salir No tiene mucho más O sea, son como Es raro, tío Son como misiones muy sencillas Son tan sencillas Que parece que estén hechas Muy así a lo rápido Sinceramente Pero bueno Son muy sencillas Tampoco hace falta que sea muy complicada Supongo Quizás más adelante se complique Además esto es el tutorial ¿Vale? Y ahora tenemos esta más Esta otra Que pone condición El segundo viaje de Freya Freya hace aparecer unidades de infantería Cuando la caballería cae en Bader Aunque su entrenamiento es más caro Entonces yo esto no sé qué coño es Esto ¿Se me ha aplicado esto? Yo no me he dado cuenta Quizás sí Y esto es Ah, va Pues entonces sí Son como pasivos Ah Quizás es lo del enemigo Yo tengo esta condición Y él tiene esta condición O sea, sus mejoras son más bestias Y yo tengo esto En cambio Que hay por ahí esparcidos Gente Congelada Quizás es esto, ¿eh? Quizás es esto Porque ahora este ha cambiado Y esta no Y me dan tres mejoras Un montón Vamos a jugar esto otra vez ¿Vale? Creo que tengo tiempo Entonces lo mismo Vamos a jugar contra Doki En este caso Vamos a meter aquí Obviamente la mejora que tenemos Que lo hemos conseguido Que son los aleanos más baratos ahora En estándar Y ya está Condiciones Pues esto Lo que hemos comentado Que yo no sé muy bien a qué se refiere Vamos a probarlo Vamos a hacer unidades de caballería Esta vez Solo Ah, pero su entrenamiento Es más caro, pone Pero vamos a probar algunas Algunas probaremos Este es el mapa Estándar Vamos a jugar Iremos más rápidos Esta vez Creo Vale Porque 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 ya No hay mucho más Los mapas no son No son Iba a decir No son muy explorables No es que no son explorables No hay nada Al menos no había nada Que dijese Es que Vale la pena explorar Oh Dios Oh Dios Cuidado No te flipes No te flipes Castor ¿Recuerdas a Icaro? No quise ofenderte Gran madre Tus bendiciones Son maravillosas El tío está flipando Así es Y aquí En tus sueños Otros dioses Pueden otorgarte Sus dones En tus sueños Incluso Atenea De ojos brillantes Anubis De cara De chacal Tor Y su martillo Si realmente Deseas Indagar En tales Asuntos Prepara Tu espada Una vez Más Pues venga Una vez Más Quizá te lo dicen Porque esta es La última ya Del tutorial Que podría ser Vale que tenemos Tenemos poca agenda Vamos a hacer como Tres o cuatro Que son más baratos ¿No? No sé en qué medida A ver Son bastante más baratos ¿No? O Soy yo que no me entero O no sé Vamos a pillar Vamos a pillar Oro Y nos falta Tío Siempre empiezas Con tres murmillos De estos No tengo ni siquiera Un huraco Aquí tengo uno Vale tú ponte a explorar Vamos a meterle Esa colega Venir aquí La vaca esta O sea la vaca Este tío Que se ponga por ahí Y aquí tenemos Un huraco También a explorar Vale Ya queremos otro Diantres Pues también a explorar Seguimos teniendo Unidades Aquí como escondidas Ah mira Ah se puede esconder Anda Hay distinto Se puede descongelar Tras llegar a la edad Heroica ¿Y esto qué es? 50 de favor Vale pues tenemos que estar Pendientes de esto ¿Eh? Y cuando tengamos Lo que dice Pues Producción económica De 50 habitantes Ya lo tengo ¿No? Tengo 60 Después de acomodar 5000 de madera 5000 de madera ¿Esto qué es? Son fanáticos Joder macho 5000 es un montón ¿Qué coño? Es un montón 5000 Es un montón Es un montón Es un montón Va a hacer un montón También de estos ¿Qué coño? Nada de caña ¿Dónde están mis Colegas? ¿Dónde está el enemigo? Por cierto No sabemos ¿No? Esta vez no está No se ve Aquí está mi colega Mi aliado y tal Está haciendo ahí Sus miedos Está haciendo un bosque Aquí en medio Del mar No pero casi ¿Esto? Vamos a meter aquí Espérate Y así hace un poco Crea un poco de barrera No lo hago por eso Decía que Quería hacer luego Sin más para Para hacer una de estas Que se venga por aquí Este que se dedica A construir Que vale Vale la pena Hacer un poco de construcción Y haremos Caballería ¿Eh? Hacemos caballería Quiero avanzar de edad también No sé cuánto podré 800 Me falta comida Pero ya Ya pillaremos Ya Ven, ven, ven No puedo estar aquí Sin hacer nada Esto no puede ser Esto no tiene Perdón de Dios ¿Eh? Oh, reliquias Antes no me había fijado Si había alguna No, no, no Tomamos Mejeras Uh Uh, uh, uh ¿Dónde está? ¿Dónde está mi héroe? Mi héroe Ven aquí Mark Eshlost Mark Mark Yushi Vale Y vosotros podéis Ser promovidos O podemos ampliar aquí Bueno, en varios lugares Este día es bastante más grande Bueno, el enemigo tiene que estar aquí En esta zona Porque Lo Lo ponía más o menos en el mapa Se veía más o menos donde estaba Tuvente aquí Voy a hacer Unos pocos más Estos Ponte por aquí Y Y Esto también, eh Y haremos caballería En cuanto podamos Esto es lo que yo no sé ¿Veis? La caballería La unidad Enfase Les montan al morir Coste aumentado Tenemos la mejora Esta de las sierras Que de todas formas Me gusta bastante Y las Las de Herrería También estoy Enfase Algunas Y este tío Vamos a hacer Vamos a fucosear Fucosear El tema De la comida Ahora Porque nos interesa Pillar Pillar rápido Y avanzar Ahora mismo Creo yo Ya la ha dejado La ha puesto y la ha dejado O sea, la ha cojido y la ha dejado Joder, qué rápido Esto es otra Ven, ven, ven Esto no es que sea la gran cosa No creo que nos ataquen Porque esto es como muy pacífico Pacífico Es muy pasivo todo el tema este Pero bueno Se haga otro aquí Que vayan pillando del bosque este Que consigues más rápido Madera Copos Y es que ganamos Digo yo Hemos unos pocos más murnillos De estos Y mira Podemos hacer allá Esto es caballería Al fin y al cabo Sí, pero no me interesa Es verdad No me interesa usar No, tío No me interesa usar Madera Quiero almacenar madera Para conseguir Los 5.000 Estos Mucho de 5.000 ¿Te dan algún Objetivo Si consigues? No, no te lo dan, ¿no? O sea, consigues algo aparte Si Si vas pillando a esta peña Y los pillas a todos Pues estos tíos Tengo ya 50 de habitantes A veces estos tíos Me podrían ya Deberían de ser liberados Estos me gustan Porque los murmillos No son buenos contra nada Pero están ahí, ¿sabes? Los atlantes están listos Para luchar Puta madre Señora Señora mayor No puede ser Señor, ¿qué dices? No, no, no Dios, el segundo me lo han matado Creo O no sé No sé dónde está Ahí, sí Vale El segundo paso Es hacer que todos estos tíos Sean héroes Pero eso va a ser difícil Así que Tiempo al tiempo Vale, ¿qué hacer ahora? Hay que pillar comida Aquí ya está todo bastante hecho Así que yo supongo Que lo que haremos será Montarnos un Montarnos unas granjas Bien riconudas Estoy pidiendo un montón de madera Pero un montón Eh, lo de mil de oro Ya podía hacerlo también Tu leyenda Puedo descongelar esto Pues venga Venga, leyenda Sé lo que debes ser Haremos ahí un centro urbano Ay, me falta población Diantres Vale, tú Deja esto Yuji Eket, eket Eket, eket Eket, eket ¿Cuántas puedo hacer? Ya está Eket Escobos Escobos Yuji Oh, son autómatas Yuji Automatas Coño Vale Otra reliquia By the way Por cierto Esto Es bastante useless Una pereza Incluso pillarlo Vale Cuánto me cuesta Si hago esto Tengo que hacer más oráculos Escobos Espérate Claro Es que los tengo aquí puestos Y no están haciendo nada Voy a hacer un par Que meteremos por ahí Para explorar más Este ya está De las mejoras Vamos a hacer mejoras Todas Y que este tío Se dedique A pillar Comidita Y este luego Lo metemos por aquí Para hacer Esto creo que ahora sirve Para Para Ah, no, no, no Perdón, perdón No, me he confundido Con otros tíos Con dos egipcios Creo que me confundió Y es un poco grave Pero bueno Lo metemos aquí Y vamos a hacer También más Casi de los urbanos En breve Ven, ven, ven Venga Que más Que más Que más Que más Where else Se puede escoger Después de acomodar Tengo otra de favor Hay que acomodar favor también Cierto Ay, y coño Hay que avanzar La verdad Digo yo Pero Pero ya Vamos, me falta un montón De comida Ya ves, tío Un montón de comida Terchols Se centren aquí En comer un montón Esto me gustaría Que engordase un poco más Estos bichos Antes de ¿Sabes? Pero bueno No se puede hacer nada Vale Estamos bien, ¿no? Quizá tengo Demasiadas Vamos a dejar de hacer Aldeanos, tío Tengo demasiados, tío Un montón aquí Focus con el Con la madera Pero un montón Lo de la madera Era para estos ¿No? 50 de O sea, 5.000 de madera Y ya está Los he pillado todos Tío Ah, no 50 de favor Oh, Dios Vale Ahí tenemos unos cuantos De esos Y ya está, eh Solo me faltan esos dos Vale, estos de aquí Heroica 50 de favor Mítica Y Y Y Y Y los de aquí abajo Los de 5.000 de madera Maravilloso Va, vamos allá Tampoco hay mucha música Ni nada, tío Esto es como raro Es que es un mundo raro, tío No sé ¿Qué pasa? ¿Esto qué es? ¿Esto qué era? Ah, sí Lo del coste Buah Esto también habría que hacerlo En algún momento, tío Pero antes Hay que hacer esto A ver Esto es muy bueno, eh No, no era esto Lo que yo quería decir Lo de que te quita favor ¿Qué es? Vamos a hacer esto ¿Pero qué es lo que te quitaba El favor de las mejoras Que tenías? Hostia, era muy bueno eso ¿Qué tecnología era? Deberíamos tenerla, ¿no? Hemos hecho todo lo mismo O sea, no sé ¿Me va a sobrar uno? ¿Me sobra un pavo o dos? Vamos, ponte ahí Este otro Vale Esto es porque Ah, porque tengo 50 de favor Vale Pues venid Venid, mis guerreros Venid Venid Y están estos Que también ahora Me darán Me darán acceso a ellos Cuando sube de Suba de edad Ay, este tío está aquí también empanado No, no estás empanado No estás empanado ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Puedo hacer esto? Tenemos un palacio No, no tenemos otro Habrá que descongelar A los abezados Guerreros Una toma por culo Viva la economía Vale Descongela, descongela Ay, si son Son triadas Dios, que raro, ¿no? Y eso también los puedo descongelar Porque ahora hemos avanzado de edad Qué maravilloso Vamos a hacer aquí el palacio Para defender quizá esta posición más intermedia Que dudo que nos ataquen Pero bueno Ay, no puedo ir A por ellos No puedo pasar por aquí, ¿no? Tengo que Hacer toda la vuelta Por ahí sí que puedo pasar Sí, sí que puedo pasar Tío, esto nunca sé si es demasiado profundo O puedo transitar por estos ríos Hay algunos como súper profundos Por los que navegan barcos incluso Y otros que, tío Parece que no Madre Que no son nada No sé Ah, esta es la mejor Copón bendito Mira, mira Súper rápido se hace además Es que es buenísima, ¿eh? Pa, mira, tengo 80 de favor Jajaja Pues maravilloso Maravilloso Y más gente Y ahora ya puedo hacer En breve Lo de los 5 minutos Vamos a llevar Soladero Que es el único Que nos interesa ¿Dónde está? Yushi En breve En breve En breve va a caer Y luego me faltan estos tíos Están míticas Hay que hacer el palacio Que lo estoy haciendo ya Estoy en el Y luego haremos Y pasaremos de edad ¡Me falta oro! Vale Ponme Uno más de estos Haremos esta mejora Y haremos Y haremos Lo de No, esta es la que me interesa Que es la de los La que aumenta la población Para hacer más aldeanos Quizá O lo que sea Vale Lo que sí puedo hacer ahora También es un par De estos O tres En dice dos Dice tres Venga, puta madre Estamos de puta madre Tienes los fanáticos Putos fanáticos Muy bien Voy a dejar este tío ahí Porque así A la que lleguemos de edad Ya se me Se me van a descongelar Vale Esta es la que yo quería De mejora Vamos a meterla Y aquí haremos Un par de aldeanos más Quizá Venid 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 Hijos míos Escopos Burek Y así ¿Eh? ¿Eres esto? Puedo revivir Y reparar Otros Y esto también De hecho vamos a hacer esto antes Que mejora el coste Y luego haremos el resto ¿Y cuánto necesito para Mil? No sé Un mercado tampoco iría mal Estoy haciendo un montón de Quería hacer otra aquí Pero cuánto vale Vale oro No haremos Vete a pillar oro ¿Sabes qué? Vete a pillar oro Vale A ver si tenemos la mejora hecha Creo De las De los héroes No es esto De los héroes Perdón Vale Menos 30% de oro Escopos Tiene no sé qué hacer Si la mejora O me hago primero La de esta tío Quizá me hago primero La Para subir de mítica ¿No? Sí Creo que es mejor Esa Es muy Muy tranquilo ¿Eh? O sea Porque estoy jugando en fácil Que si no Las unidades de infancia Desmontan a morir Es verdad Tenemos que hacer alguna Para verlo Si realmente existe esto Vamos a hacer un par Va Vamos a hacer un par Y las llevaremos ahí a atacar Solo para ver Si realmente O sea Me sucede a mí esto O es como Una condición que tiene el enemigo ¿Sabes? Que esto es lo que no acabo de entender Vamos Vale ¿Qué nos metemos? ¿Qué tiene este? Ah Los frenes y los frenéticos Pues mira Quizá nos pillemos esto Ahora Como ya tenemos Varios argos Podemos también Hacerles la mejora Y tal Y aumenta los dos Y tenemos el impulsor El impulsor La implosión El impulsor ¿Qué pollas dices? Más radio Burek Mira 28 solo Vale Tengo 10 10 por 28 280 Faltará un pelín Vamos sube Uy quizá ahora Espérate Quizá ahora No sé Deje de tablar árboles No digo yo Que estamos aquí Yo creo que tengo ya madera Para 20 reinos Chaval Tía puta Vente a pillar aquí Joder Copón hostia Ahora vas a dejar otro Pero porque Copos Héroes por ahí Héroes por un tubo Estos también Son buenísimos ¿Cuánto valen estos Joder? 32 300 son 10 ¿No? 320 Pues venga ¿Qué más? Los murmillos esos Burek ¿Cuántos? 15 tengo Joder 18 Son 90 180 270 También tengo Pues venga Creo que tengo todo Héroes ahora ¿Puede ser? Sí Que es lo que yo quería Ahora que avancemos De edad Tendrá a estos tíos Haremos sus mejoras Pillaremos todo E iremos a atacar Vamos a hacer una Uno más de estos ¿No? Estos tíos Vamos a llevarlos Para darle caña Son súper rápidos Tío Pero muy rápidos ¿No? Bueno Quizá no tanto Son caballería Tienen que ser un poco rápidos Son mejores No son malos Son A ver Oh pues sí ¡Onda tío! Se transforman en catapeltas Nen ¡Qué bueno! Bien Tengo un montón de bichos Hay que hacer estas mejoras Pero por un tubo Estas dos Que son las buenas Vamos a hacer aquí Esta del bicho Y vamos a hacer También estas Por supuesto Y vamos a hacer Ahora sí Esto Y No tengo arqueros ¿Verdad? No Pues me da igual Pues me da igual Me dan igual Dos arqueros Arqueros Eros Esto sí lo haremos Y ya está Hombre Es bueno Te puedes hacer un ejército De caballería Y chaval Que revientas Pero yo creo que voy a reventar Y no con esto Así que vamos Al lío Esta tía No sirve Para hacer estas ofensivas Y te va a matar enseguida Así que Vamos a dejarla Y vamos a atacar Estoy harto Estoy harto Estoy harto Están mal Quizás si Quizás si la usaremos Para hacer un spot aquí Para meterle la implosión Y luego nos piramos Y voy a pillar a alguien No sé a quién Quizás el gigante ese De El tocho Esloft 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 Como va a imposión Mira esto Madre mía Joder Hostia tío La desintegración Chavado Venga chicos El daño de área Hacen Todos hacen daño De área Es muy fuerte Venga Sé mi amigo Bien Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Hermoso Pero que ha pasado Se ha desintegrado El centro urbano Varias reliquias ¿Qué tengo que destruir Para ganar Todo Todas construcciones No sé como En qué momento Quizás que tienen Otro centro urbano Posiblemente Seguro Tío Lo del ácido De estos bichos No he acabado De entender nunca Uso la habilidad Punta pie Del gigante De uno Ah No me jodas ¿En serio? En este contexto He usado la habilidad De esta Tienen aquí otro centro ¿No? Seguro Segurísimo O este O el de abajo Madre mía Ah Pues no Ah que no se han rendido Que creen que van Pero a ver Pero que optimismo es este A ver Morit No por culo Ya está No he ganado aún Pero entonces Estas cosas No son condiciones O sea Condición es algo Que requieres Para En este caso Para vencer O para ¿No es una condición? Madre mía Es solo Bueno pues No sé Cositas extra ¿No? Extras Que hay en el juego En este caso Quizás no es algo Muy bueno Porque realmente Es más caro el coste Pero tampoco Es ese llamado Porque coño Al fin y al cabo Tienes más gente Cuando vas a pelear Pero por el amor de Dios Pero ¿Qué quieres dejar de hacer aquí? Vale hijo tío Que chaval No tiene ningún sentido Me han dado tres Chaval A ver ¿Qué hacen? Sencillo Las leyendas Y los héroes Se mueven más rápido Son como distintos O sea Hay habilidades sencillas Y otras más complejas ¿O qué? Para más velocidad Tenemos las unidades míticas Cuesta menos favor La divina venganza de Isis Las mareas Impetuosas de Poseidón Y tenemos aquí El estruendoso Trueno de Thor Los dados humanos Infligen daño adicional Esto está de puta madre Que cueste menos Me da un poco igual Porque mira Ya ves todo el favor que tengo Y las unidades que tengo Además si te van pillando O sea Si vas pillando De estas que están congeladas No sé Y lo de la velocidad También da un poco igual Pero bueno Ahora sí que habrá que escoger Cuál llevar Y cuáles no Y eso está guay Pues yo creo que es esto ¿No? Básicamente parece que es esto Quizá hemos completado ya El tutorial No lo sé Porque parecían que eran Las primeras tres o cuatro Quizá son cuatro misiones Quizá hay otra más De misión Que debemos completar Que es esta Esto es tutorial Sí Alfheim ¿Veis? Tutorial Vale Pues este lo haremos En otro momento Me dan de nuevo Otra recompensa Y tenemos otras condiciones Que repito No son condiciones Son cosas que existen Y ya está O sea Por lo visto Hay una que es la que tienes Y otra que te la imponen ¿No? Como ellos Porque aquí era una diosa Nórdica La que te ponía esta condición Y esta era Es de los egipcios Y no se acumulan O sea En cada escenario Tienes pues una de ellos Y una tuya Que la nuestra es esta Quizá todos los dioses Tienen una Y puedes escoger también La condición De inicio Gaya tiene esto Que tiene lo No sé Estoy hablando muy así No sé No tengo ni puta idea Prometido que lo haga Exceso temprano A una puerta Hostia Pero los aldeanos Son mucho menos efectivos Pero esto es una mierda En todo O en la construcción De la puerta Había que especificarlo Bueno No lo sé No lo sé Pues De momento En eso consiste Las Pecualidades Eterno ¿What? Este es eterno Hay distintos tipos Tío No puedo entender Bueno Hay que ir explorando esto No haremos serie De esto De la arena Esto lo iré jugando yo A mi bola Ya está Pero bueno Simplemente quería Pues enseñaroslo Comentaroslo Y está guay esto De que puedas escoger Pues un poco Lo que No sé Ahora jugaremos con este Pues aquí Ahora puedo escoger Entre todas que tengo O cambiarme esta Por otra Que yo que sé Me interese más ¿No? Está guapo No mucho más Hasta aquí pues el vídeo Vamos a salir de La arena de dos dioses Y Y nada Estoy a punto De acabar la campaña No me falta mucho Creo que Dos o tres misiones Y ya Ya tengo algunas grabadas Iremos subiendo Pues las misiones Que nos falten Esto si puedo Lo subiré hoy A ver si tengo tiempo Y también Hay que jugar a World of Tanks Que lo llevo muy 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 apartado Tiempo mucho Y mucha gente En el canal Es O sea Están por El juego este De World of Tanks O sea También hay que meter Algún tipo de contenido Nada más Hasta después del vídeo Como siempre decimos Nos vemos Así que Hasta la próxima